¿Qué pasa gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a hablar de uno de los cuadros más conocidos de Diego Velázquez. Se trata de las lanzas, también conocido como la rendición de Breda. Y también lo que vamos a hacer es compararlo con algunos cuadros que se hicieron posteriormente y que están inspirados en este mismo. Así que nada, comenzamos. En la rendición de Breda se trata del lienzo de mayor tamaño pintado por Diego Velázquez. Estaba hecho para el Salón de Reinos, lo que actualmente sería el Museo del Ejército. Y en este salón, con diferentes cuadros, intervinieron otros pintores que también trataron el mismo tema. Entre ellos, por ejemplo, estaba Zurbarán o Vicente Carducho. ¿Sabéis? Allí se representaron las victorias del ejército español en las diferentes guerras que sostenían para mantener la hegemonía en Europa. La obra estaría pintada, la obra de Velázquez, en el año 1635. Los hechos de la rendición de Breda habían ocurrido 10 años antes, en 1625. En ese momento, el gobernador holandés Justino de Nassau realizó la entrega de llaves de la ciudad que fueron recibidas por el general jefe de los Tercios de Flandes que se llamaba Ambrosio de Espínola. Trabajaba con el ejército español a pesar de que su origen era genovés. Esta batalla se enmarca dentro de la insurrección de las provincias del norte de los Países Bajos que finalmente condujo a la independencia de Holanda. La ciudad de Breda, pese a este episodio que estamos contando, fue perdida en el año 1639 cuando en este momento la conquistó Enrique de Orange. Hay una comedia de Pedro Calderón de la Barca que trata el tema y que quizás pudo servir de inspiración a Velázquez para pintar el cuadro. Por ejemplo, la manera que tiene de entregar las llaves el general holandés con esa sumisión, con la intención de ponerse de rodillas, y el general español que lo impide, reconociendo con ello que ha luchado con una gran bravura, pese a haber sido derrotado, estaría inspirada en un texto de Canderón de la Barca. Por esa razón, el militar español coloca su brazo sobre el hombro, haciendo que se incorpore y ofreciéndole una sonrisa afable y sincera. Se ha comentado que Velázquez pudo coincidir con el general Espínola cuando realizó su primer viaje a Italia en el año 1629. Allí, pues quizás Velázquez realizó algún apunte, algún dibujo, que le serviría para la composición que hizo posteriormente. A Justino de Arnassau jamás lo vio, no lo conoció, y tampoco visitó la ciudad de Breda, aunque como vemos, pues la composición muestra un intenso realismo. El centro de esta composición es la llave, que con los brazos de los militares parece formar un pentágono que se abre al paisaje que tiene los restos de la batalla. Allí en el paisaje aparecen diferentes soldados que todavía se mueven de un lugar a otro y hay restos de humo, en algunos casos, que se confunden con las nubes. En la parte derecha del cuadro se sitúan algunos de los militares españoles, donde estaría también representado el propio Velázquez, que se autorretrata en la obra. Tras estas figuras se encuentran los soldados de los tercios, temibles, que tenían las lanzas en la mano y que crean una serie de líneas verticales, sabéis que contrastan con las líneas horizontales, por ejemplo, de todas las cabezas que se encuentran a la misma altura, o bien de las diferentes líneas de batalla y líneas del horizonte, o si queréis, las propias nubes, que representan, como decimos, estos lugares, estas líneas horizontales. En la parte holandesa llama la atención un personaje que se encuentra mirando al espectador con un traje de color verde. Algunos han querido identificar a este supuesto militar con el también pintor Alonso Cano. Bueno, la verdad es que Alonso Cano no es que fuera solo pintor, sino que también fue arquitecto, hizo la fachada de la Catedral de Granada y también fue escultor. Era un artista completo. Alonso Cano se encontraba trabajando en Madrid y se supone que era amigo de Velázquez. Él poco después tuvo que salir de la capital debido a que se vio implicado en un asesinato donde estaba su esposa y una cuestión de celos de por medio. Pero lo curioso de ese momento es que él se encuentra en Madrid y mientras Velázquez aparece colocado en el bando de los vencedores, Alonso Cano estaría en el bando de los derrotados. Es decir, los dos son amigos y oye, pues posiblemente tienen una admiración mutua, ¿no? Pero también son competidores y Velázquez no deja de ser consciente de ello. También se nota un cierto desorden en la colocación del bando holandés frente a los españoles que aparecen un poquito más ordenados. Las lanzas más cortas de los vencidos se ven en diferentes posiciones frente a la horizontalidad de las otras, ¿no? También hay un caballo en la zona holandesa que parece formar una elipsis con el otro caballo que estaría en la parte española. Cabe destacar el color rosado que tiene la banda que lleva el militar español. Un color que usa Velázquez en muchos de sus cuadros, sobre todo en su última época. El autor parece ser que le gustaba este color rosado y que lo va a utilizar en diferentes composiciones, aunque no es una cosa muy normal en ese momento. Vamos a señalar, para finalizar, un par de cuadros que también pueden tener influencia de la rendición de Preda. El primero está realizado por José Casado de Alisal. Se llama La rendición de Bailén y muestra una entrevista del general Castaños y el general Dupont para acordar las condiciones de rendición del ejército francés tras la batalla de Bailén el 19 de julio de 1808. El cuadro estaría pintado posteriormente en 1864. Un poquito después tenemos el segundo cuadro que sería La rendición de Granada realizado por Francisco Pradilla en 1882 y que representa el momento en el que el rey Boabdil entrega las llaves de la ciudad de Granada a los reyes católicos tras la toma de la ciudad que se produjo el 2 de enero de 1492 y la entrega de llaves el 6 de enero de la misma fecha. Muy bien gente pues este es nuestro vídeo de hoy yo espero que os haya gustado os haya llamado la atención cualquier pregunta o cualquier duda podéis dejarlo en los comentarios os animo a reventar el botón de likes a suscribiros al canal y activar la campanita para que os avisen cada vez que tengamos un vídeo nuevo y poco más nos vemos en un nuevo vídeo la próxima semana. Adiós.